¡Hola amigos de YouTube! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hablar de un problema que está causando... que está pasando en el mundo de los videojuegos y es la PlayStation 4 La PlayStation 4 esa puta mierda de generación, niño ratil hay muchos problemas que han hecho que la PlayStation 4 sea una puta mierda después de más de dos años que llevamos con la nueva generación y... no hay casi juegos, o sea... Vamos a ver cuántos juegos exclusivos, vamos a empezar con lo... ¿Qué es lo que tiene que tener una consola? Exclusividades Exclusividades y que tenga algo diferente al resto Bien PlayStation 4, ¿qué tiene de exclusivos? El Bloodborne Juego muy parecido al Dark Souls La mierda esa Ultim Dawn, que es una película The Order 1876, que es otra película El Snack ese, que es una mierda ¿Cuál es más? Llevamos cuatro Las remasterizaciones, evidentemente, no voy a decirlas porque... Es de risa, ¿no? Básicamente se ha nutrido la PlayStation 4 de remasterizaciones y de multiplataformas Ya está, de momento solo cuatro Si me acuerdo de otro Porque es que, fijaos, es que no me acuerdo de otro Ah, sí, el Killzone, que es una mierda Es que no tiene, o sea... Las exclusividades que tiene son una puta mierda Y... ¿por qué hay cuatro... cuatro problemas en esta PlayStation 4 que han hecho que sea una mierda? Y son... Eh... No están... están relacionados con ella, pero... No deberían de estar relacionados con ella O sea, Sony ha dicho Venir aquí Venir aquí Que yo os acojo Lo primero, el primer problema Los niños rata Los niños rata Presionaron al final de la vida de PlayStation 3 A Sony en todos los foros Que ya se está acabando la vida ¿Qué se está acabando la vida? ¿Cómo que se está acabando la vida de PlayStation 3? Si tiene más vida todavía que... Que la PlayStation 4 Que está casi muerta ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? La puta mierda Es que ellos querían... Ellos siempre ven... Quieren los gráficos Ellos quieren los gráficos ¡Gráficos! ¡Gráficos! ¡Queremos gráficos! ¡Sony! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos con la PlayStation 3 todavía? ¿Qué hacemos? ¡Todavía no queremos más! ¡No queremos más! ¡Queremos la PlayStation 4! ¡Play PlayStation 4! ¡1.80! ¡1.80! Pues eso Y así... Pues Sony... Deprisa y corriendo Tenemos que hacer la PlayStation 4 Que estos idiotas no la compran Y efectivamente Es la PlayStation Comparada con las otras consolas Siendo peor que las otras consolas Pero bueno Así es la vida Una injusticia Eso para empezar Los niños ratas han sido una causa Extrema En que esto haya sido Una puta mierda de generación El siguiente problema Es la prensa Un hombre llamado David Martínez Como gran rey Posturitas No sé si habéis visto Un directo de Jovey Consolas Pero se pone así Así para marcar sus Sus brazos Brazos escombro El señor David Martínez Además de ser un vendedor De Star Wars Otra mierda de película Que nos la han vendido Que iba a ser lo mejor Y ha sido una puta mierda Bueno y el videojuego también Todo, todo Todo lo que vendrá David Martínez Ya sabéis que es una mierda Como una casa El caso es que El señor David Martínez Es el gran Gran jefe El gran jefe Soñer En su gran página Hobby Sony Consolas Y pues ellos Han estado La prensa Como les ha pagado Sony Si hubiera sido Microsoft Hubiera sido Xbox Pero ellos son Sony Sony, Sony, Sony Siempre Y han vendido Pues han vendido La Playstation 4 En cualquier ocasión Han dicho exclusividades Que no son exclusividades Por ejemplo Street Fighter 5 No es una exclusividad De Playstation 4 Porque si está en PC No es una exclusividad A ver si la gente Se entera de una puta vez Eso de exclusividad en consola ¿Qué exclusividad en consola? ¿Qué exclusividad en consola? Es exclusividad O sea Si un juego sale en PC No es exclusividad De ordenador Es exclusividad Pues de ordenador El caso es que El caso es que Y va a seguir así Va a seguir así Hasta que se acabe la generación Y ya veremos en la siguiente Que será otra mierda Esperemos que no Yo tengo Os voy a decir Yo tengo La Playstation 1 La Playstation 2 La Playstation 3 La Xbox 360 La Wii Bueno no es mía Es de mis hermanas Y ya está O sea yo Anti-Sonyer Como que no Pero lo que no voy a comprar es Pues las consolas de mierda ahora Si me comprar una consola Me compraría pues Es que ninguna me atrae Pero Tengo que criticar a una Y tengo que criticar A la que Le están dando más favoritismo La que está llena de borregos O sea la Playstation 4 Bien ¿Por dónde íbamos? Ah sí Por la prensa No os engañéis Por la prensa Porque va a sacar cualquier mierda De De bueno De De Microsoft De Nintendo Va a lavar todo lo que haga Sony Lo mismo siempre Tercer problema Los Joutubers 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 como el Rubius Vegetta77 El maricón de Willyrex El idiota ese de Wismichu Bueno ese es un idiota simplemente El otro idiota de AuronPlay Que ese es otro idiota Bueno Esos creo que no juegan ni a la Playstation 4 O si Yo que sé Es que no lo veo Bueno eso es quitarlos Pero son niños idiotas Pues Esos youtubers Los de la Playstation 4 Los que juegan El Rubius El Mangel Y todos esos idiotas Esos Han vendido Todo lo que han podido De la Playstation 4 Evidentemente es como Es una prensa Es otro tipo de prensa Prensa de entretenimiento Que es algo que quiere hacer La prensa normal En vez de informar Y dar noticias de verdad No hay noticias de mierda Lo que quiere es hacer Vídeos de entretenimiento Solo tienes que entrar En Hobby Consolos Ver directos Vídeos ahí de tops De que Coño Haz por noticias Infórmate No te leas las noticias De los De portales americanos Portales ingleses Y luego lo traduzcas mal Y como tú quieras manipulando No No hagas vídeos de entretenimiento Que vosotros No tenéis por qué entretener Tenéis que dar información Ya está Eso es lo que tenéis que hacer Los que dan entretenimiento Son los idiotas estos De Youtube Las nuevas estrellitas Esos son los únicos Que dan entretenimiento Y es otro tipo de prensa Porque están vendiendo De otra forma De forma divertida De forma no sé qué De forma Sí Más sutil Incluso mejor Incluso Lo venden mejor Porque Es más sutil Es un tío jugando Delante de una pantalla Haciendo gilipollas Pero Está jugando Está jugando al juego Luego lo monta Para que parezca divertido Para que ¡Uh! Es lo mejor del mundo Pero La puta prensa 3D Juegos Sony Consolas Eh... ¿Qué más? El blogocio Es que hay tantas Es que hay tantas Putas Es que encima Te metes en sus páginas Y Ves las mismas noticias O sea Están copiadas De unos a otros Bueno Es increíble Y bueno Y... Creo que ya he dicho Los niños rata La prensa Eh... Los youtubers Y bueno Claro Evidentemente Los borregos En que esto Estaría metido Los niños rata Pero no Están metido Los niños rata Y otra gente Que sería más bien De mi edad Eh... Que siempre compra Sony Siempre compra Sony Da igual que... No Tiene que comprar Sony 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 ¿Por qué? No se sabe No se sabe Porque es la que han comprado Desde pequeños Y ya está Y ya está La verdad es que Después de dos años Está siendo una basura Y ahora Y ahora El rollo de las gafas virtuales Que todos se han metido Ahí en el carro Bueno Están los niños rata Que no saben Donde subirse Están de la euforia De esa puta estafa Que es una estafa Como una casa Eso lo... La gente La gente se cree que De verdad Esto es el futuro De los videojuegos Pero no va a ser El futuro De los videojuegos Ya os digo yo Que no va a ser El futuro De los videojuegos Ya os lo digo yo ¿Y por qué No va a ser El futuro De los videojuegos? Bueno Simplemente Porque Eh... El EJTOI Eh... Es que han salido Tantas mierdas Lo del MOVE Sí Tendrá éxito Por los niños rata Y ala Y ya Y ya está Y ya está Y llegará el momento Que se acaben Y seguiremos jugando Con el mandito Ya está Es que no hay más Va a ser así El Oculus Rift Es el que mejor Va a salir Yo os lo recomiendo Que os lo compráis Pero no por 700 euros Como va a salir Aunque ya se han acabado Las existencias Por los niños rata Pobres padres Eh... Cómo les roban La tarjeta Eh... Pero bueno El caso es que Se han agotado Las gafas Yo os recomendaría Que no Que la compraseis Por... Cuando ya pase de moda Cuando estén Todos los juegos Que costan A 200 o 100 euros Que ya es caro De lo que va a ser Pero bueno El Oculus Rift Por lo menos Va a tener un montón De juegos De estos Pues que creen los... Pues... Mods Y mierdas De estos De juegos de terror De no sé qué Eso es lo que va a haber Eso es lo que va a haber Algún juego bueno Algún juego mierda Juegos que duren 20 minutos Pues cosas así Pero va a haber bastantes Si no Oculus Rift Sí El Playstation este Pues bueno Pues una mierda Como una casa Las Playstation VR Estas Van a ser una basura Pero una basura De mucho cuidado Pero bueno Los niños rotos Se lo comprarán Pero vamos Luego están Las... O los lenses Esas De Microsoft Que eso Es más Diferente Es mucho más diferente A las otras Que es Por ejemplo Me pongo yo las gafas Y pues juego al Minecraft Aquí en mi... En mi rabo ¿Sabes? Estoy aquí Pues luchando Contra los zombies Esos verdes Y creando idioteces Y ya está Y luego está Creo que Nintendo No, Nintendo no Era la Samsung La Samsung VR Que bueno Va a estar muy bien La Samsung VR Para que... Porque mucha gente Va a perder la vista Y por lo menos Por lo menos Nos vamos a quitar Un montón de borregos De encima Esto está mal Esto está mal Decirlo Y bueno Eso es todo Lo que quería decir Que llevaba tres semanas Sin subir un puto vídeo Y... Y bueno Espero que... Veáis este vídeo Y si no Que os den por culo Y por cierto Seguramente Las Oculus Rift Vendan Tres trillones O tres... Mil millones O tres trillones Que lo diga el Dr. Malindo ¿Por qué ganar trillones Cuando podíamos ganar... Billones? Sí ¡No! Tres trillones